Wow, bien amigos, continuamos con más dibujos de Dragon Ball Super, sí Les dije que iba a hacer a Goku en la versión Arale Y después de él, seguía a Arale en la versión de Goku, sí Arale con el uniforme de Goku, yeah, de pequeño Voy a hacer a este pequeño lindo y hermoso dibujo que les voy a preparar para todos ustedes A ver, a ver qué tal me sale Ya le vas, ya le vas al 10 porque sí Bueno, parada o acostadas con este dibujito Yo creo que parada, paradita, para que sea más bonita Aquí les va Arale en la versión Goku, Arale Goku ¿Cómo se llamaría? Araku, ahí les va Araku Mmmmm Un cha-un cha-vai-cha-vai-cha, Arale Onnor Un chian cha-vai-cha-vai-cha, Arale-ra-chi ¡Vamos! Un cha un cha bai un cha bai un cha a la re gaki Otogino kuńi wo kakkemawaru Ayaya, aintahwa dale desu ka? Muehuehue, watashiwa mo mo to arroo Vaco, 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 vaco ! Hay yulpice, avec nosmsゲ intensos ! Unchanchanchanba slightlyarena yakin ! C'est con los 2 spunies en berrelsa, Es que la espille lesื่ores kaktar, no es este mundo, Aplausos Soy una emb raped inanın Oho2-1-1 ¡Hahaha! Un solo Kids ¡Vamos a jugar con ciudad! Un chá puto un chá ua, un chá puto o llan sang요 un chá puto un chá esta puo un poder sang요 pech pech jalon, viene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!